El emperador de Francia Napoleón dijo que enseñaba a la gente a pensar algo que no habían hecho antes o que habían olvidado cómo hacerlo El emperador de Francia se refería a Germaine d'Estelle una mujer de letras franco-suiza que nació en París en 1766 y murió también en París en 1817 y quien absorbió desde pequeña la atmósfera política e intelectual del círculo de su madre, Suzanne Necker aunque moderadamente simpatizadora de la Revolución Francesa hizo de su propio círculo un poderoso centro político e intelectual En 1803, su enérgica oposición a Napoleón provocó su exilio de París se retiró a su hacienda en Coppet, en el lago de Génova donde atrajo a un brillante grupo de intelectuales Su más importante obra, Sobre la Alemania escrita en tres volúmenes en 1810, no le gustó a Napoleón quien la consideró como una aborrecible comparación entre las culturas alemanas y francesas y las buenas costumbres Napoleón ordenó la destrucción de toda la primera edición aduciendo que no era muy francesa Amenazada por la policía del emperador, Madame de Steyl y yo a Rusia y luego a Inglaterra En 1815 regresó a Coppet Sobre la Alemania fue reeditada e influyó tremendamente el pensamiento europeo y la literatura de alta calidad los que fueron impregnados por el entusiasmo de la autora por el romanticismo alemán Otras obras de Germain de Steyl son Consideraciones sobre los principales eventos de la revolución francesa y la autobiografía Diez años de exilio publicada en 1818 Desde Europa, José Luis Vilmar presentó para frente a frente a una mujer en la historia Madame de Steyl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!